Hola y en este video te muestro como limitar y desbloquear la velocidad de descarga en el Steam Lo primero que tienes que hacer es ir más arriba a la izquierda y pulsar al icono de Steam Y después de eso más abajo pulsamos opción parámetros Y aquí tenemos opción descargas, pulsamos una vez Y bueno, aquí lo que tienes que hacer es activar la opción limitar la velocidad de descarga Activamos y aquí puedes limitarla Por ejemplo, vamos a poner aquí 10.000 Y ya está Y bueno, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta Y no olvides suscribirse al canal Hasta luego